Dicen que el éxito no llega por casualidad, que es la consecuencia del trabajo duro, la perseverancia, el aprendizaje, el sacrificio y sobre todo el amor por lo que haces. Y este podría ser perfectamente el resumen de la actividad de Ecusespor España, una empresa que, como todos nuestros oyentes saben, se dedica en exclusiva a la exportación y al transporte de caballos, ofreciendo un servicio integral que se basa en el escrúpulos o cuidado y bienestar del caballo. Servicio excelente para los animales y para sus propietarios, que siempre quedan satisfechos con el servicio prestado por Ecusespor. Pero como el movimiento se demuestra andando, y no hay mejor prueba que la realidad, vamos a conocer de primera mano cómo es el grado de satisfacción de los clientes de Ecusespor. Para ello, saludamos ya mismo, y en primer lugar, a su CEO y alma mater, Celín Krimkelenberg. Buenas tardes, Celín. Bienvenida a Rienda Suelta. Buenas tardes, Inma. Gracias por llamar. Nada, encantada de tenerte, ya lo sabes. Es un placer. Celín, el éxito está garantizado si se realiza un buen trabajo en equipo, perfectamente coordinado y además con cariño y pasión por la labor que se desarrolla. Y esto es lo que os pasa en Ecusespor, que además estáis que no dais abasto de trabajo, Celín. Hay muchísimo trabajo, es verdad, Inma. Normalmente en los meses de verano esto baja bastante el volumen, pero nosotros seguimos con mucho volumen, muchos caballos, mucho trabajo, muchos vuelos que salen todas las semanas y vamos funcionando a tope, como se suele decir. Qué bueno, todas las semanas exportando un mínimo de 10 caballos. Evidentemente aquí hay que aplicar aquello de que algo tendrá el agua cuando la bendicen y sobre todo cuando el público y los clientes os escogen para que exportéis caballos. Bueno, pues como dicen, que para muestra a lo mejor es un botón o mejor dicho un buen testimonio, un testimonio real de un cliente satisfecho después de trabajar con Ecusespor, nos vamos ahora mismo a Minnesota, Estados Unidos, porque allí reside el prestigioso cirujano de la clínica Mayo de Rochester, especialista en trasplantes de riñón, de páncreas y trasplantes pediátricos de riñón, que además es un enamorado de los caballos y que ha confiado en Ecusespor para exportar un caballo. Es el doctor Miquel Prieto. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a Rienda Suelta. Buenos y tempranos días para usted. Buenos días. Aquí son las seis y cuarto de la mañana. Total nada. Una mañana preciosa. Pedazo de madrugón le hemos hecho a usted tener. Bueno, es que queríamos conocer de primera mano cómo ha sido su experiencia con Ecusespor. Vamos a poner un poquito de antecedentes al público. Doctor, usted compró un caballo Ángel Peralta, Pegaso del Bardal, un precioso pura raza español de cinco años, que ya está en su casa en Minnesota, exportado con Ecusespor. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia. No, pues la verdad es que ha sido muy fácil y con una confianza total. Es la primera vez que he traído un caballo con Ecusespor. Sí. Y la verdad es que ha sido todo perfecto. Sin ningún problema, el caballo llegó hace dos días aquí y está estupendo. Y ha sido una experiencia que, vamos, tengo ganas de repetir. Claro que sí. Bueno, el caballo fue trasladado desde Andalucía en camión hasta el centro de cuarentena de Ecusespor. Allí pasó las pertinentes 48 horas para comprobar que el caballo estaba en perfectas condiciones físicas. E inmediatamente emprender el vuelo a Nueva York. Doctor, el caballo llegó sano y fresco como una manzana, ¿no, doctor, a su casa? Después de esas 13 horas de vuelo. Durante todo el viaje me han estado mandando fotos del caballo, está muy bien y tal y cual. Además, mi mujer, casualidad, estuvo veraneando unos días cerca de donde está el sitio principal de Ecusespor. Y fue a verlo y me dijo que estaba de maravilla, que las instalaciones estaban de maravilla y, vamos, estábamos todos muy contentos. O sea, que usted ya conoce muy bien ese servicio que tiene Ecusespor, que se caracteriza por ofrecer un trato familiar a sus clientes y a sus caballos que los cuidan como si fueran propios. O sea, claramente, doctor, si usted tuviera que volver a exportar un caballo, lo haría con Ecuses, está claro. Sin duda alguna. Y además, como con mi amigo Ángel Peralta, que obviamente exporta muchos caballos él, ella se encargó de organizarlo todo y, obviamente, confío en él completamente. Y, desde luego, tenía razón de que todo ha ido súper bien. Claro, claro, claro. Hay mucho caballo, por cierto, en Rochester, doctor. Muchos, como esa preciosidad, ese Pegaso del Bardal que le ha facilitado a usted esa máquina, que es Ángel Peralta. Pues sí, hay muchísimos caballos por aquí. Lo que no hay muchos es caballos españoles. Los míos son un poco una novedad, una cosa bastante exótica. Aquí casi todo el mundo monta los cuartos de milla o los pintos. Pero, bueno, obviamente estos caballos llaman la atención porque son espectaculares de bonitos. Los españoles, tengo tres, y la verdad es que les encanta la gente cuando los vean. Claro, porque son para presumirlos. Bueno, porque usted es español, es vasco. O sea, que al final defendiendo la raza, la raza. Exacto. Bueno, pues, Celín, calidad de servicio no es lo que se da, que también, sino más bien lo que recibe el cliente. Y, en este caso, como con todos los clientes que trabajáis, blanco y en botella. Esto no es ni más ni menos lo que nos está contando el doctor Prieto, el resultado de vuestra filosofía de trabajo y de ese trabajo diario. Celín. Pues sí, Emma. Buenos días, doctor Prieto. Muchas gracias por incorporarse a la entrevista. Para nosotros es fundamental la relación que tenemos con el cliente, el bienestar de los animales, ante todo, poder comunicarnos bien con ellos por mediación de fotos, vídeos. En este caso, una visita en directo. Todos nuestros clientes son siempre bienvenidos a la hora que sea y cuando quieran de venir a visitar a sus animales. Aquí siempre trabajamos con completa transferencia. Claro que sí. Bueno, Celín, el viaje del caballo del doctor Prieto es uno de los más habituales que hacéis, ¿verdad? Se recoge al caballo en su lugar de destino, está en el centro de cuarentena, de allí al aeropuerto y, una vez en el país de destino, de nuevo responsables hasta que llega a su casa, por supuesto, acompañándole en el viaje. Celín. Nosotros acompañamos hasta el aeropuerto de destino. Bueno, después ya el doctor Prieto ha tenido que contratar, en este caso, un transporte terrestre desde Nueva York a Rochester, que aún quedaban unos cuantos kilómetros, millas que recorrer, pero ha salido todo bien. Y el caballo, como ya ha dicho el mismo doctor, pues hace dos días llegó a su casa, a su finca, una finca preciosa que tienen en Rochester, el centro ecuestre. Sí. Y, vamos, todo ha salido bien, sin problema. Pues, doctor, como salen todos los servicios de QSport, pues, doctor Prieto, a disfrutar de ese caballazo que tiene todo el arte de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí lo tienen queridos. Luego que lo vamos a disfrutar. Claro, claro. Usted y su mujer que me han dicho que es una virtuosa del piano. Me ha chivado un pajarito. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Ella es pianista, pero se dedica a trabajar con cantantes de ópera. Sí. Y es lo que se dedica, claro, sí. Claro. Y trabaja mucho con Heredia Berrando, que es... La pareja de Ángel Peralta. ...y pareja de Ángel Peralta. Ahí está, ahí está el vínculo. Pues ha contactado usted con una pareja de artistas, una del Belcanto y el otro, una artista del mundo ecuestre. Y encima con los mejores profesionales de la exportación. Exacto. Bueno, pues aquí lo tienen queridos amigos. Y buenísimas personas. Así es, que es lo más importante, siempre, sin lugar a dudas. Exacto. Bueno, pues dicen que para muestra lo mejor es un botón, lo mejor dicho un buen testimonio y no hay mejor servicio que aquel que deja un cliente satisfecho. Sobre todo porque aquí el asunto que nos traemos entre manos son los animales vivos, son caballos. Así que, doctor Miquel Prieto, muchísimas gracias por su amabilidad, por habernos aportado su testimonio. Nada menos que desde Rochester, en Minnesota, haciéndole pegarse este madrugón que le hemos hecho a usted. No, no. Yo me levanto todos los días de esta hora, o sea, que no ha sido madrugón. Pues agradecidos igualmente. Ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Y lo mismo para ti, Céline, Crin, Kellenber. Gracias, Inma. Un placer, como siempre. Y desde luego, un honor haber podido trabajar con un cliente como el doctor Prieto, que de verdad, fantástico. Este es el secreto. Buena gente, buenas personas y buenos profesionales. Sí, y nos juntamos buena gente y muy bien, todos. Claro que sí. Pues un besazo grande, Céline. Hablamos enseguida. Igualmente, Inma. Gracias por todo. Hasta luego. Adiós. ¿Buscas garantías para exportar caballos? La solución es Ecus Export, empresa familiar con dedicación exclusiva al bienestar de los caballos. Ofrecemos un servicio integral, desde la recogida hasta la entrega en destino, a cualquier parte del mundo. Con cuarentena previa en centro propio homologado. Con flota de vehículos modernos para el transporte terrestre y amplias instalaciones, vigiladas día y noche. Con alimentación de calidad superior, tres veces al día. Informamos semanalmente con vídeos y fotos de la evolución de sus caballos. Y los acompañamos personalmente en los vuelos para darles los mejores cuidados. Ecus Export, garantía, profesionalidad y seguridad en la exportación de caballos. Localízanos en ecus-export.com Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.